Bueno, bienvenidos, mi nombre es Valentina Lagos, soy docente del Departamento de Histología y Empleología, y en esta ocasión vamos a hablar del tejido óseo. Bien, vamos a empezar definiendo qué es el tejido óseo. El tejido óseo no es nada más ni nada menos que un tejido conjuntivo denso, y que como todo tejido conjuntivo presenta células, está compuesto por células y matriz extracelular. La característica distintiva del tejido óseo y que lo diferencia del resto de los tejidos conjuntivos es que la matriz extracelular en este caso está mineralizada, está calcificada, y eso le aporta distintas propiedades a este tejido, por ejemplo, que sea un tejido duro, que sea un tejido fuerte, a la vez que sea liviano. Todas esas propiedades van a ser responsables de la función de este tejido, ¿sí? De nuevo, esto se lo recalco porque seguramente lo hayan visto los teóricos del tejido conjuntivo anteriores, pero de nuevo, la función de los tejidos conjuntivos dependen de las características de la matriz extracelular. Bien, entonces cuando decimos función del tejido óseo, seguramente ustedes enseguida piensen, sí, forma el esqueleto, ¿verdad? Forma los huesos, forma el esqueleto, locomoción, pero ¿por qué es esto? Está bueno asociar todo lo que es la estructura con la función. Entonces, es verdad, sí, que el tejido óseo, bien, la matriz extracelular al ser mineralizada, le ofrece la gran cantidad de colágeno que tiene, hacen que sea un tejido firme, duro, capaz de ofrecer sostén y protección, pero a la vez que sea un tejido muy liviano, ¿sí? Entonces, esas, todo eso, todos esos aspectos lo hacen ideal para ser el componente estructural del sistema esquelético, ¿sí? Porque hablamos de protección, bueno, locomoción obviamente porque ofrece superficie para la inserción de músculos, ¿sí? Sostén y protección de los órganos, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, protege los órganos nobles, en el caso del cráneo, está protegiendo a lo que es el cerebro, a la médula ósea, ¿sí? Y en la región toráxica, el corazón, el pulmón, ¿sí? Ahora, no, esta, las, estas funciones, ¿sí? Las funciones del tejido óseo no solamente son mecánicas, ¿sí? Como la de sostén, locomoción, protección, sino que también tienen una función muy importante en el mantenimiento de la miostasis del fosfato y del calcio. ¿Y esto por qué? Porque dijimos que es una matriz que está muy mineralizada y eso hace que sea el depósito de minerales más grande del organismo. O sea, el principal almacén de minerales de calcio del organismo es el tejido óseo, ¿sí? Ahora, durante esta clase vamos a intentar ir disecando los distintos elementos del tejido óseo, ¿sí? La matriz extracelular, las células, el periodo óseo en óseo, para luego entender e ir viendo cómo estos elementos se pueden organizar en dos tipos de tejido óseo distintos existentes que son el tejido óseo compacto y el trabecular. Ahora bien, vamos a empezar por lo que es la matriz extracelular. En el tejido óseo, la matriz extracelular tiene dos componentes. Hay un material orgánico que forma la matriz orgánica y un material inorgánico que forma la matriz inorgánica, ¿sí? El material orgánico básicamente es aproximadamente el 35% de la matriz extracelular y la mayor proporción está representada por material inorgánico, aproximadamente el 65% de la matriz celular es material inorgánico, ¿sí? Bien, entonces, en cuanto a la matriz orgánica, ¿sí? La matriz orgánica del tejido óseo, como vieron en los otros tejidos conjuntivos, ¿sí? La matriz orgánica está subdividida, ¿sí? En fibras y sustancias fundamentales. En el caso del tejido óseo, el sistema de fibras está representado en mayor medida por el sistema de fibras de colágeno, ¿sí? Del 90 al 50% de las fibras que presenta esta matriz es moléculas de colágeno. Y la mayor proporción de moléculas de colágeno que están representadas son en forma de colágeno tipo 1. ¿Se acuerdan que lo vieron con Rosana en el tejido conjuntivo? Que las fibras de colágeno son esas fibras gruesas, grandes, ¿sí? Que forman como esos sases bien gruesos que son muy eosinófilos, ¿sí? Y si hablamos de, si decimos que la mayor proporción del componente orgánico está representado por fibras de colágeno tipo 1, no nos tiene que extrañar que con una coloración de matoxilina de ocina, el tejido óseo se vea eosinófilo, ¿sí? Por eso, porque las fibras de colágeno son muy eosinófilos. Lo mismo si utilizamos, por ejemplo, técnicas como el crómico de Cajal Gallego, que colorea de forma azul, colorea de color azul a las fibras de colágeno, ¿sí? Y por eso, este tejido con esta coloración se ve azulado, ¿sí? Ahora, hay otra pequeña proporción de material orgánico, más o menos el 10 al 5 por ciento, está representado por proteínas más pequeñas, no colágenas, que forman en su conjunto a la sustancia fundamental, ¿sí? Dentro de esas proteínas no colágenas, vamos a tener lo que son los proteoglucanos, que ustedes ya los conocen, ¿sí? Se acuerdan que eran muchos glucosaminoglucanos unidos a una proteína central, que generalmente están muy sulfatados, que tienen, por lo tanto, tienen carga muy negativa, ¿sí? Los más comunes aquí en este tejido son el concreto insulfato, el queratán sulfato y el ácido hialurónico. También otras proteínas que tenemos en este tejido son proteínas de adhesión, ¿sí? Por ejemplo, las osteocalcinas, las osteonectinas, que sirven para unir los cristales de hidroxidopatita a los cristales minerales, la matriz inorgánica, a las fibras de colágeno, ¿sí? Y otro ejemplo también son las osteopontinas, que básicamente son proteínas que unen, anclan a las células a la matriz extracelular. Otra pequeña proporción de proteínas que forman la sustancia fundamental son muchos factores de crecimiento y citoquinas, ¿sí? Las citoquinas son proteínas pequeñas que comunican, ¿sí? Que median la función celular, ¿verdad? Y dentro de esas, dentro de esas citoquinas o factores de crecimiento, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, proteínas típicas del tejido óseo, que son las proteínas morfogenéticas óseas, después vamos a nombrarlas más adelante, la BMP. También tenemos interleutina 1, interleutina 6, ¿sí? Factores de crecimiento transformante beta, el TNF beta, ¿sí? TNF alfa, o sea que hay muchos factores de crecimiento citoquinas que están formando naturalmente parte de la sustancia fundamental. Bien, en cuanto a la matriz inorgánica, que es esto típico, ¿sí? O distintivo que tiene la matriz ósea, está representado por sales minerales en forma de hidroxidopatita, es decir, la mayor proporción de iones, de sales minerales que podemos encontrar son de fosfato de calcio cristalizadas en forma de hidroxidopatita. No solamente son las únicas, obviamente, porque hay también magnesio, potasio, como ven acá, pero la mayoría es fosfato de calcio. Esto hace que el tejido óseo tenga un rol muy importante, como ya dijimos, en el mantenimiento de la amnustasis del calcio en el organismo, porque es el principal almacén. Prácticamente el 99% del calcio está almacenado en el tejido óseo, ¿sí? Y ese tejido óseo, ese gran almacén de calcio, es capaz, ¿sí? O sea, de mediar la movilización de esas sales desde el hueso hacia el sistema sanguíneo y desde el sistema sanguíneo hacia el hueso. O sea, que el calcio se moviliza continuamente dependiendo de las necesidades del organismo, ¿sí? Para cumplir las distintas funciones. O sea, vale recordar que el calcio es unión sumamente importante en la actividad celular. Por ejemplo, no sé si recuerdan de cuando, del año pasado, cuando pasaron por biología celular, pero el calcio es fundamental para los procesos de secreción, no solo de las glándulas, sino, por ejemplo, también en lo que son las secreciones de las vesículas sinápticas, ¿sí? Es fundamental. También es unión sumamente importante para la contracción muscular, porque si no hay calcio, no ocurre la contracción muscular. Para la coagulación, también es importante, ¿sí? O sea, que es, 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 tiene una función bien importante en ese sentido el tejido óseo, ¿sí? O sea, recordar de nuevo, no solamente es un tejido que tenga funciones mecánicas, sino que también es un tejido que tiene funciones metabólicas muy importantes. Bien, tanto la parte orgánica como inorgánica del tejido óseo están sumamente regulados y están, eh, influidos por mucho, bajo influencia de muchos, eh, de muchos reguladores metabólicos, de muchos factores metabólicos, eh, hormonales y alimenticios, ¿sabes? Por ejemplo, solamente para, para darles ejemplos, ¿verdad? Eh, una dieta insuficiente en calcio, por ejemplo, en, en, en niños, una dieta insuficiente en calcio o una dieta insuficiente en vitamina D, que es, eh, un factor clave para la absorción de calcio en el, en el intestino delgado, ya sea por cualquiera de esas dos circunstancias, eh, se genera lo que es el racquetismo, ¿verdad? O sea, que en nuestro país no es un problema sanitario, pero en otros países subdesarrollados sí que lo es, ¿sabes? Y en el caso de adultos, eh, estas, estas, este, las mismas, las mismas deficiencias, eh, en, en estos alimenticias pueden generar algo similar, generan algo similar que es el racquetismo, pero que se llama, en el caso del adulto, se llama osteomelacia, ¿sabes? Eh, bueno, y también tenemos el caso de la, de la, de la ausencia de vitaminas en la dieta, lo que era, ¿se acuerdan cuando Rosana les comentó lo que era el escorbuto, que antes era muy común, ahora no tanto, porque se sabe que consumiendo vitamina C se puede evitar, con una dieta de alta en cítrico sí se puede evitar, pero esa, esa, esa enfermedad, ¿verdad? Que es la enfermedad del pirata, se le llamaba, eh, es por la ausencia de vitamina C y, claro, lo que pasa es que la vitamina C es muy importante para la formación óptima del colágeno. Entonces, al no formarse correctamente el colágeno, siendo tan importante en esta matriz, eh, no se forma correctamente y de esa manera tampoco se mineraliza correctamente el tejido, ¿ah? Bien, ahora, eh, básicamente existen dos grandes técnicas para estudiar el tejido óseo. Una de ellas, ¿sí? Es la, eh, técnica por descalcificación. En este caso, el tejido se expone a distintos, distintos, este, ambientes ácidos, se disuelven los, los cristales y queda solo lo orgánico. Y esto permite el estudio de la organización de la matriz extracelular orgánica de las células y de los vasos sanguíneos. Otro, otra técnica, sí, también utilizada, es la técnica por desgaste. En este caso, en este caso, lo que ocurre es que todo lo orgánico, las células, los vasos y el material orgánico de la matriz extracelular se degrada y solamente queda la parte, la porción inorgánica. El hueso seco, ¿sí? Se empieza a desgastar y se generan finas láminas y esas láminas se pueden observar perfectamente en el microscopio óptico, ¿sí? Obteniendo estas imágenes, eh, obteniendo imágenes como las que tienen acá. Bien. Eh, ahora, básicamente, con estas dos técnicas podemos estudiar, eh, la organización y distribución de esa matriz extracelular en el tejido, ¿sí? Y estas técnicas nos permiten ver que tanto ya sean por descalcificación como por desgaste, por desgaste se ve mucho mejor, ¿sí? Pero se pueden observar pequeñas cavidades, ¿sí? Estas son pequeñas cavidades en la matriz extracelular. Y esas pequeñas cavidades que se llaman osteoplastos, plasto quiere decir cavidad, son las lagunas que alojan a las células óseas maduras, los osteocitos, ¿sí? Los osteocitos van a estar alojados dentro de esas pequeñas cavidades y a su vez esos osteoplastos, esas cavidades, van a estar comunicadas entre sí por pequeños túneles, delgados y pequeños túneles que se ven acá como hilos oscuros que salen de esta cavidad, que son los canalículos óseos. La matriz extracelular está completamente formada, está completamente interrumpida, ¿verdad? O sea, atravesada por estos canalículos óseos que comunican a todas, que comunican a los osteoplastos vecinos. Y de esa forma se forma una red de comunicación bien importante, manteniendo la comunicación de las células que están dentro de ellos. Eso es fundamental en este ejercicio, porque la matriz extracelular ósea, al ser mineralizada, no permite la difusión de sustancias, de moléculas. Al contrario que lo que ocurría en cartílagos, que ni siquiera el tejido no necesitaba estar vascularizado, porque la difusión de nutrientes y de otras moléculas ocurría simplemente a través de la matriz extracelular. En este caso no es así, ¿verdad? Y por eso es tan importante la comunicación entre los elementos celulares de este tejido. Entre los elementos celulares y los elementos vasculares, ¿verdad? De este tejido. Bien, ahora, con respecto a las células de este tejido, del tejido óseo. Bueno, dentro de las células del tejido óseo vamos a tener dos grandes linajes o estirpes celulares distintas, ¿sí? Por un lado tenemos todo lo que está acá arriba, que es la estirpe osteoblástica, que deriva de una misma célula. En realidad cada uno de ellos son estadios distintos de diferenciación o de mamilación de una célula osteoprogenitora, ¿sí? Y después tenemos una estirpe distinta que es la estirpe osteoblástica, ¿sí? Vamos a empezar hablando de las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras son células planas, ¿sí? Son células no son muy diferenciadas, son células que no tienen una gran cantidad de citoplasma, son medias, no son muy grandes, ¿sí? Son células planas, con núcleos alargados, con pocos organelos en el citoplasma y son células que derivan de las células mesenquimales, ¿sí? De células mesenquimales que son células indiferenciadas, que son capaces de dar origen tanto a la línea muscular, a células cartelacinosas, a células adiposas, pero que bajo las influencias de estos factores que están acá, punteados, ¿sí? Pueden diferenciarse en la línea de osteoblastos, ¿sí? Obviamente se diferencian primero en células osteoprogenitoras y luego continúan su diferenciación a osteoblastos y luego a osteocitos. Bien, obviamente por eso mismo estas células osteoprogenitoras que derivan de las células madres mesenquimales son las precursoras de los osteoblastos, ¿sí? Y a su vez los osteoblastos pueden llegar a diferenciarse en osteocitos. ¿Dónde se encuentran? Bueno, son células que se encuentran que están, ¿verdad? Formando parte de lo que son las superficies, ¿sí? Externas e internas del hueso. O sea, después vamos a ver que las superficies internas y externas del hueso, o sea, del tejido óseo, van a estar tapizadas por una suerte de vainas, que son vainas fibrosas celulares, que en donde se localizan estas células, ¿sí? Estas células osteoprogenitoras. Cuando están en la superficie externa se van a llamar células periósticas y cuando están en la superficie internas vamos a ver que se van a denominar células endostiales, ¿sí? Ahora, una vez que estas células, ¿verdad? Este... sufren un proceso de diferenciación a través de distintos factores, con la simulación de estos factores, ¿sí? Son capaces de diferenciarse en células secretoras, ¿sí? En osteoblastos. Los osteoblastos son las células que tienen como función principal la formación de todo lo que es la matriz ósea, ¿sí? No solamente de los componentes orgánicos, sino que también son los responsables en dirigir, en comenzar y dirigir lo que es la mineralización de esa matriz ósea recién sintetizada, ¿sí? Los osteoblastos, ¿sí? Cuando el hueso no está en una etapa de crecimiento o remodelación, aparecen como células planas, ¿sí? Que se llaman después células de recubrimiento y que son muy difíciles de distinguir de las células osteoprogenitoras, ¿sí? Pero siempre los vamos a... siempre los osteoblastos los vamos a encontrar en la superficie, o sea, no completamente embebidos en matriz extracelular, sino que van a estar localizados en las superficies de el tejido óseo, ya sean la superficie de trabéculas, por ejemplo. Entonces, cuando están activos estas células, los osteoblastos, son células cúbicas que se disponen en monocapas en las superficies del tejido óseo, ¿sí? En las superficies internas del tejido óseo se disponen en monocapas internas y están también por debajo de lo que es el periósteo y se disponen en monocapas de esta manera. Estas células son muy vasófilas, son células cúbicas, vasófilas, muy polarizadas, ¿sí? Parece como estar, cuando están activas, parecen como estar suspendidas y eso es porque la matriz extracelular inicial que secretan no está mineralizada, es una matriz que se llama matriz osteoide y se tiñe mucho menos que la matriz mineralizada, por eso parece que estuvieran suspendidas. Son células, como les dije, células vasófilas y eso es por la gran cantidad de retículo endoplasmático que tienen debido a la función de síntesis, ¿verdad? De proteínas y micoproteínas. Otra, lo que a veces se ve es que estas células generalmente tienen un gran aparato de bolsi, ¿verdad? Porque vimos que las, muchas de las proteínas que forman la matriz extracelular están muy glicosidadas, ¿verdad? Por lo tanto, el aparato de bolsi de estas células es muy grande y muchas veces se ve, no sé si ustedes lo pueden distinguir en su pantalla, pero se ve como una burbuja, ¿está? Más clara por encima del núcleo, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros vamos, nos ayudamos con la microscopía electrónica, podemos ver estos elementos en la ultraestructura, ¿verdad? O sea, tenemos gran cantidad de mitocondrias, son estos elementos de acá, gran cantidad de cisternas del retículo endoplasmático rugoso, un aparato de bolsi muy grande, ¿verdad? Y el núcleo que es bastante descondensado, ¿verdad? Bien, ahora, estas células empiezan a sintetizar, sintetizar matriz extracelular, ¿verdad? Y empiezan a quedar inmersas en esa matriz extracelular. Esa matriz extracelular al principio no es, no está mineralizada, pero luego de un tiempo, estas células, los osteoblastos, empiezan a secretar vesículas que en su interior tienen fosfatas alcalinas. Y la fosfatas alcalinas es una proteína que contribuye a generar un ambiente propicio para que se genere la formación de los cristales de hidroxidopatita, ¿sí? Son células que están altamente reguladas, ¿sí? Obviamente, tienen muchos receptores para hormonas y factores, por ejemplo, para la vitamina D, para, tienen, este, receptores para las hormonas paratidoideas, que son las máximas reguladoras de la humeustasis del calcio, son hormonas secretadas por las células principales de la paratidoides, ¿sí? Y además tienen receptores para factores de crecimiento, ¿sí? Y factores de diferenciación también, ¿sí? Para muchas citopinas. Bien, estas células tienen prolongaciones, empiezan a emitir prolongaciones, como ven acá, ¿sí? Y esas prolongaciones empiezan a atravesar la matriz extracelular que ellas van sintetizando y se encuentran con prolongaciones de otras células, por ejemplo, de células diferenciadas de osteocitos y se unen a través de uniones comunicantes, uniones nexo, a través de conexiones con las otras células, con las prolongaciones de osteocitos. Pero además también se unen entre sí, o sea, los osteoblastos adyacentes se unen por uniones de hendidura y uniones comunicantes con osteoblastos, con los osteoblastos vecinos, ¿verdad? O sea, que hay una comunicación bien importante en ese sentido. Bueno, una vez los osteoblastos empiezan a sintetizar, a secretar matriz extracelular, llegan a secretar casi como tres veces su volumen en matriz extracelular y a la misma vez empiezan a emitir prolongaciones, más prolongaciones, empiezan a disminuir su tamaño, empiezan a disminuir el contenido de organelos dentro de su citoplasma, ¿verdad? Porque cada vez sintetizan menos matriz extracelular, quedan completamente embedidos en esa matriz extracelular calcificada y se pasan a llamar osteocitos. Los osteocitos son las células maduras del tejido óseo. Son células que más o menos su diferenciación desde osteoblastos a osteocitos demora como tres días. En esos tres días ocurren estos procesos, esos eventos que yo les contaba recién, que disminuyen su tamaño, empiezan a generar más prolongaciones, cada vez más prolongaciones, llegan a tener como 50 prolongaciones cada mostecito y se encuentran alojados en lo que eran las cavidades osteoplásticas, ¿verdad? Su morfología es muy característica porque tiene muchas prolongaciones, ¿verdad? Y esas prolongaciones se encuentran, o mejor dicho, discurren dentro de esos túneles pequeños que habíamos hablado anteriormente, que se observaban, que son llamados los canalículos óseos. Por eso canalículos óseos transcurren las prolongaciones de los osteocitos y las prolongaciones de los osteocitos, ¿sí? De un osteocito se van a comunicar con las prolongaciones de los osteocitos adyacentes porque se encuentran dentro de los canalículos, se encuentran y se comunican a través de uniones comunicantes o uniones nexo, ¿sí? O sea, a través de lo que son las familias de conexiones. Además, estas células son capaces de generar este tipo de uniones también, ¿sí? De hemiconexones o heminexos en su membrana comunicando su citoplasma con la matriz extracelular. O sea, que también se comunican a través de uniones, ¿sí? Comunicantes con los componentes de la matriz extracelular. Vean la abundancia de prolongaciones que puede llegar a tener la red de comunicación que generan de esta manera los osteocitos. Que, de nuevo, no solamente están conectados entre sí, sino que también se encuentran conectados con las células, con las prolocaciones de los osteoblastos, ¿sí? Que estén en ese momento activos. Bien, no todos los osteoblastos se diferencian en osteocitos, pero los que sí llegan a vivir aproximadamente de 10 a 20 años. Esa, más o menos, es la vida útil, la vida media de estas células, de los osteocitos. ¿Cuál es su función? Bueno, su función es el mantenimiento de la matriz social, ¿sí? O sea, porque si viven esa cantidad de tiempo, es lógico que no son células inertes, sino que son células que tienen un rol importante en el mantenimiento del ambiente en donde están, ¿verdad? Y eso es porque son capaces de sintetizar la matriz extracelular, pero también son capaces de remover la matriz extracelular que está cercana a su superficie. Esto es la matriz extracelular peri-osteoplástica y peri-canalicular, ¿sí? Como ven acá en esta imagen que se ve muy bien, toda la matriz extracelular que está alrededor del cuerpo y alrededor de las prolongaciones es capaz de ser degradada por estas células. ¿Por qué? Porque estas células lo que hacen es sintetizar y secretar metaloproteasas que son enzimas que degradan la matriz extracelular, ¿sí? Obviamente, este ciclo de formación y remoción de matriz extracelular va a ser dependiendo de las necesidades del organismo, ¿verdad? Y va a ser altamente regulado por distintos factores hormonales y también por citoquinas, ¿verdad? Bien, otra función, ¿sí? Además de la remodelación osteocítica es el mecanismo de mecanotraducción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estas células son capaces de transformar lo que es la energía mecánica en energía química. ¿Y para qué precisan eso? Bueno, la idea es que los huesos que están más sometidos dentro de los canalículos corre con una pequeña cantidad de líquido, ¿sí? Dentro de las cavidades de los osteoplastos también. Entonces, cuando un hueso determinado o una región del hueso está sometido a soportar una fuerza bastante grande, ¿sí? Ese líquido, la fuerza generada contra esa región del hueso genera un movimiento en el líquido intracanalicular. Y eso hace que se abran distintos canales en la membrana, distintos canales iónicos en la membrana de los osteocitos. Eso genera un aumento, por ejemplo, en el calcio intracelular. Y ese aumento de calcio intracelular termina generando lo que es todo un potencial de membrana, potencial transitorio, un potencial de flujo que genera a su vez la apertura de más canales dependientes de voltaje. Entonces, todo eso hace que aumente la cantidad de ATP, ¿sí? Y que se empiecen a secretar distintos factores de crecimiento, por ejemplo, proteínas morfogenéticas del hueso, ¿sí? Y distintos factores, por ejemplo, que se expresen los genes de los factores de crecimiento similares a la insulina. Entonces, de esta manera se estimula a los osteoblastos, a células osteoprogenitoras, a diferenciarse en osteoblastos, ¿sí? Y generar un mayor depósito de matriz ósea en esas regiones. Además de que estas células también van a empezar a depositar matriz ósea. Eso hace que sea, es como bien inteligente el tejido en este, el tejido en este sentido, porque lo que hace es fortalecer a aquellas regiones, aquellos sectores del hueso que están soportando una fuerza mayor, ¿verdad? Obviamente, si ustedes van al gimnasio dos, tres días, no les va a pasar esto. Pero en deportistas, por ejemplo, en deportistas que están sometidos, que levantan grandes cantidades de peso, como los levantadores de pesa y esas cosas, que durante el largo de su vida, distintos huesos han tenido que soportar mayor fuerza que lo común. Esto ocurre, ¿sí? Y esas regiones se ven fortalecidas por este mecanismo. Lo mismo pasa, pero al contrario, por ejemplo, en pacientes que están mucho tiempo sin moverse, en cama, mucho tiempo, y que la ausencia de fuerza mecánica a estas células estimula a que las células remuevan la matriz ósea, ¿sí? O sea que generan como lo contrario. Bueno, es como que, bueno, si no se usa es porque no se presenta, ¿sí? Entonces, tienen una función bien importante en el mantenimiento óseo en ese sentido. Ahora, en cuanto a la remodelación osteocítica, decimos remodelación porque antes se le decía osteólicis, pero en realidad no solamente cumplen la función de degradar, es más que nada remodelar, ¿sí? Entonces, en este proceso, gracias a la microscopía electrónica, se han visto que los osteocitos presentan tres estados funcionales diferentes, ¿sí? O sea, son como estados funcionales distintos. Por un lado, tenemos un estado latente que la célula no presenta una gran actividad, ¿sí? Por lo tanto, el citoplasma, ven acá, el citoplasma es muy, es muy, está en muy pequeña proporción, ¿sí? Es un citoplasma pequeño, tiene pocos organelos, los básicos, para subsistir. Y, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es la región, el borde de la membrana de la célula. Y esto es el borde, ¿sí? Meneralizado, viene el borde del límite de la cavidad del osteoplasma. Este límite se llama, y se le dice, lámina osmófila, ¿sí? Y es, se ve claramente en los osteocitos en este estado. En el caso de que los osteocitos sean estimulados para sintetizar matriz extracelular, que es lo que se llama el estado formativo, Claro, acá tiene que aumentar mucho la proporción de organelos encargados de la formación de esa matriz extracelular. Entonces, aumenta la cantidad de citoplasma, dentro del citoplasma aumenta la cantidad de reciclo endoplasmático y de Golgi, del aparato de Golgi. Y se empieza a ver como una suerte de, como que el borde no está limitado perfectamente de la cavidad, hablamos de la cavidad, sino que está, es un borde como muy irregular, por lo tanto, no tenemos esa membrana osmófila que teníamos en este estado celular. En el estado formativo no se observa en la aminocmiófila, sino que se observa como una suerte de matriz muy irregular alrededor de la célula. El lado contrario puede ser que la célula sea estimulada para resolver, y es lo que se llama el estado resuertivo. Esta célula también, este osteocito en este estado también va a tener una gran cantidad de citoplasma, mucho artículo endoplasmótico, rugoso, obviamente va a tener más cantidad de vesículas lisosomales, porque son las que contienen las enzimas que van a degradar la matriz extracelular. Y en esta región se observa, en este tipo de, en este estado, también se pueden observar, no tan claramente como en el estado latente, pero, más leve, pero se observa un límite claro, una lámina que define el límite claro de la cavidad, que es la lámina omiófila que habíamos hablado, ¿sí? Bien, ahora, no todos los osteoblastos llegan a diferenciarse en osteocitos, solamente del 15, del 10%, ¿sí? La mayoría de ellos sufre apoptosis y otra pequeña proporción queda recubriendo las superficies del tejido óseo, ¿sí? Y llamándose células de revestimiento óseo. Esas células de revestimiento óseo son muy difíciles de diferenciar de las células osteoprogenitoras que están, que están junto a ellas, ¿sí? Que también se alojaban en la superficie, ¿verdad? Y son, se cree que son importantes en cuanto al mantenimiento metabólico de los osteocitos, porque están muy comunicados, o sea, la comunicación entre, entre, entre las prolongaciones de estas células de revestimiento y los osteocitos se mantienen, y esas comunicaciones por nexo, por los conexones, y se cree que regulan todo lo que es el mantenimiento del metabolismo, de la nutrición, que son responsables de la nutrición también de los osteocitos que están inmersos en la matriz cercana. Bien, en la superficie externa, van a, junto con las células osteoprogenitoras que estén ahí, van a llamarse células del periósteo, ¿sí? Y van a formar la capa, van a formar la capa interna del periósteo. Y en las superficies internas o en las cavidades van a estar formando lo que es el endófilo, ¿sí? Son células alargadas, planas, con un núcleo bien ovalado, sin mucho citoplasma, ¿sí? O sea, que son muy similares morfológicamente, desde el punto de vista morfológico, a lo que son las células osteoprogenitoras. Bien, el otro linaje, el otro tipo de células que tenemos son los osteoclastos. Los osteoclastos no son del mismo linaje que los anteriores, sino que son células que derivan de células progenitoras hematopoyéticas, ¿sí? Células madres hematopoyéticas. Estas células, los osteoclastos, son muy fáciles de distinguir, ¿sí? En el microscopio son muy fáciles de distinguir por su gran tamaño, son células muy grandes, muy eosinófilas, ¿sí? Y tienen una gran cantidad de núcleos, o sea, son células multinucleadas. Tienen muchos lisosomas y eso es porque son células fagocíticas, o sea, con sus funciones fagocitadas. O sea, participan en la resorción ósea, son las células de la resorción ósea, ¿sí? Y dentro, se localizan en el tejido, siempre se localizan en las superficies donde se está reabsorbiendo el tejido óseo, ¿sí? La matriz ósea. En esa superficie, cuando estas células se activan, generan como una excavación que se llama laguna de Houshpit, o simplemente espacio subostoclástico. Y esa región es muy importante porque es como que todas las proteínas lisosomales se concentran en esa región de manera de generar una degradación bien puntual. Bien. Estas células son muy polarizadas. ¿Por qué decimos que son polarizadas? Porque tienen una región como más basal, que está contraria a la zona de apoyo en el hueso, ¿sí? Es como la región celular que está contraria a la matriz ósea, donde se apoyan estas células. Las células presentan gran cantidad de núcleos, generalmente están como en esa región más basal, ¿sí? Y en la región más apical presentan una gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas que parecen como si fueran una cierta suerte de vellosidad, ¿sí? Y que obviamente, si hablamos de que una célula tiene muchas prolongaciones en una región, es por lo que lo que está buscando es aumentar el área superficial, ¿sí? Esa región se tiñe muy levemente, por eso se ve como más clara en el microscopio óptico, y se llama borde funcido, ¿sí? Y es por la región donde se liberan, ¿sí? Es la región que está en contacto estrecho con la matriz extracelular del hueso y que es por la región que se genera la liberación de todas estas proteínas lisosomales que en última instancia generan la degradación de las fibras de colágeno y de las proteínas de la sustancia fundamental. Bien, tienen una gran cantidad de mitocondrias. Esta imagen se las puse para que viera la cantidad de mitocondrias que presentan estas células. Son muchas. Y eso vamos a ver ahora porque precisan tanto ATP cuando hablemos un poquito de lo que es la actividad de reabsorptiva. Ahora, dijimos que estas células no derivaban de células osteoprogenitoras. Nada que ver. Vienen de células progenitoras mieloides de la médula ósea. O sea, son células madre hematopoyéticas de la médula ósea que se activan por distintos factores. Esas células también dan a lo que son el linaje de los monocitos y de los granulocitos. O sea, por ejemplo, de los neutrófilos, vasófilos y osinófilos. Esas células madres progenitoras de granulocitos y monocitos son activadas por distintos factores. Se empiezan a... Por distintas moléculas, por ejemplo, intraulocinas o factores de necrosis tumoral. Y factor de crecimiento de células... De células progenitoras de granulocitos y monocitos. Se empiezan a fusionar. Se fusionan. Forman una célula muy timpiada, todavía no diferenciada completamente. Que es el precursor de los osteoplastos. Esa célula va a tener... Va a empezar a... A expresar una gran cantidad de... De factores de transcripción. Por ejemplo, el CFOX o el NFK-beta. Y esa expresión génica va a generar que en la membrana citoplasmática expresen receptores que se llaman RAN. Y esos receptores son fundamentales para la activación de la terminación, de la diferenciación y la activación de los osteoplastos. Esos receptores son estimulados, son activados cuando se unen a sus ligandos, a los ligandos de RAN. ¿Dónde están los ligandos de RAN? Bueno, ¿quién activa a esas células precursoras? Las células del estroma de la médula ósea. O sea, las células estromales de la médula ósea presentan en su superficie ligandos de RAN y de esa manera activan y terminan de diferenciar a los osteoplastos. Pero también, por ejemplo, en el caso de inflamaciones en el tejido óseo, por ejemplo, los linfocitos T activos son capaces de expresar en su membrana el ligandos RAN y también de sintetizarlos en forma, de secretarlos en forma soluble, activando de esa forma a los osteoplastos. O sea, que en procesos inflamatorios habría una activación osteoplástica mediada por linfocitos T activos. Muchas veces eso no llega a ocurrir, o sea, los osteoplastos son frenados porque los osteoblastos sintetizan estas proteínas que son bloqueadores de los receptores RAN. En realidad bloquean a los ligandos, es como que secuestran al ligando del receptor. Se llaman osteoplotegerinas y son sintetizadas por los osteoblastos. De esta manera, al no unirse, al haber menos cantidad de ligando disponible, los receptores no pueden unirse a ellos y las células no se pueden, los clastos no se pueden activar. Bien, ahora, una vez que se activaron estas células y que se diferenciaron, que se diferenciaron, adquieren, como les dije, una polaridad bien importante. Esa polaridad incluye que en la región basal van a expresar toda una gran cantidad de receptores, no solo los RAN, sino que también receptores, por ejemplo, calcitonina, que es una hormona, que es sintetizada por las glándulas parafoliculares de la tiroides y que regula las concentraciones de calcio en sangre, de forma de que cuando hay muchas concentraciones, mucho calcio en sangre, actúan para bajar ese calcio, ¿sí? Y obviamente van a inhibir la función de estas células, porque lo que ocurre cuando ocurre la remoción ósea es que el calcio queda disponible, se libera de los cristales y queda disponible para ir al torrente sanguíneo, ¿está? Bien, en la región, por debajo de la región basal, hay como un, se forma como un, como un, como un broche, ¿está? Como un sellado, y esto es porque esas, estas células, los osteoclastos, presentan un, un anillo, todo alrededor de su citoplasma, en esta región, presentan un anillo, ¿está? Un, un, como un cinturón de actina, en forma de anillo, de filamentos de actina. Esos filamentos de actina se unen a proteínas, por ejemplo, las, 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 las integrinas, ¿está? ¿Está? Proteínas como las integrinas, que, a su vez, las unen a las osteocondinas, ¿está? De esa manera, se sella el, el, el espacio entre la matriz extracelular y estas células, ¿sí? Y no puede pasar sustancias por esta región, ¿sí? No, no hay pasaje de sustancia por esta región, queda sellado. Entonces, de esa manera, aislamos el compartimento, ¿sí? Su, esto, su, su, osteoclástico, para que, eh, todas las, 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 las enzimas, eh, todas las lisocimas que se liberen, puedan actuar de forma más concentrada en esta región y digerir la, la, la matriz extracelular, ¿sí? ¿Está? Esa región de sellado es bien importante. En el borde, ¿sí? En el borde festoneado, en el borde festoneado vamos a tener una gran cantidad de superficie, de área superficial, dada por la gran cantidad de vellos, de, de prolocaciones que tenemos, ¿sí? Lo que ocurre, para que ocurra la, 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 la degradación de la matriz, primero lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una descalcificación, ¿sí? O sea, que se tiene que disolver los cristales en iones. Y esa, 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 esa descalcificación se genera gracias a que las células, esas células de su nitoplasma tienen esta enzima, ¿sí? La nidrasa carbonica 2, que lo que hace es transformar el agua y el dióxido de carbono en bicarbonato y protones. Y esos protones, ¿sí? Hidrolizados se liberan a través, se transportan a través de proteínas de canales, de bombas, dependientes de la hidrólisi de ATP hacia el espacio que queda por debajo del borde, ¿sí? De esa manera se genera un ambiente ácido, el pH se da hasta 4 o 5, ¿sí? Y se genera un ambiente ácido para que los iones se puede, los cristales se puedan ir disolviendo. Estas bombas requieren una gran cantidad de ATP para funcionar. Y es por eso que estas células tienen mucha, muchas, este, cantidad de mitocondrias en su nitoplasma, ¿sí? Son células muy activas que precisan del ATP para hacer funcionar toda la batería de bombas iónicas que tienen en su membrana, este, basal, ¿verdad? Formando el borde festoñado. Bien, una vez que está el ambiente ácido, que disolvió todos los minerales, ahora sí se pueden disolver, se puede degradar el colágeno, ¿verdad? Y las sustancias fundamentales, las proteínas de sustancias fundamentales. Entonces, lo que ocurre es que estas células liberan, ¿sí?, enzimas que degradan a las proteínas de la matriz, a la matriz orgánica, como por ejemplo, la catepsina y las metaloproteasas 9, las metaloproteasas de la matriz 9. Y lo importante también es que el pH ácido contribuye a la activación de estas enzimas, porque estas enzimas son enzimas lisosomales, ¿sí?, que funcionan, o sea, se activan a pH ácido, ¿sí? Y de esta manera se genera la reabsorción de la matriz extracelular. Bien, todo esto ocurre normalmente, o sea, hay reabsorción porque el tejido óseo es sumamente dinámico. Capaz que ustedes lo ven al tejido óseo como cuando ven un hueso ven algo inerte, rígido, duro, que no parece tener mucha vida, pero en realidad es sumamente dinámico. Continuamente se está remodelando, continuamente se está degradando y formando matriz extracelular nueva, ¿sí? Entonces, ese equilibrio, el equilibrio entre la actividad osteoclástica y la actividad osteoblástica, sintetizando matriz extracelular, ¿sí?, está muy regulado y cualquier factor que haga que ese equilibrio se rompa puede generar distintas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, que hay una actividad mucho mayor de los osteoclastos, ¿sí? Los osteoclastos son activados y no hay tantos elementos que frenen su activación, ¿sí? Entonces, la osteoporosis, que como lo dice la palabra, son poros en los huesos, es dada por eso, por un aumento de la actividad osteoclástica, ¿sí?, que genera que las trabéculas, que el tejido óseo, tenga como mucho menos densidad ósea, ¿sí?, y sean mucho más débiles estos huesos. Esto es muy común en mujeres promenoclásticas, porque el estrógeno es algo que protege, inhibe, el estrógeno lo que hace es inhibir a la activación mediada por los linfocitos T activos de los osteoclastos, o sea, como que frena la... hace que los linfocitos T activos no sinteticen el ligando del RAN y, por lo tanto, no activen a los osteoclastos, ¿sí? Entonces, en esos momentos, bajo esas circunstancias, con la pérdida de la venida de la promenopausia, ¿verdad?, bajan mucho los niveles de estrógeno del golpe y eso muchas veces genera este tipo de enfermedades, ¿verdad? Bien. Ahora, un elemento sumamente importante en el mantenimiento del tejido óseo es el periósteo del óseo, ¿sí? O sea, el tejido óseo tiene, tanto en su región interna como externa, una vaina que, en el caso del periósteo que está en la superficie externa, forma como una suerte de cápsula y que está formada por dos capas, ¿sí? En la superficie externa del hueso, el periósteo forma una capa externa fibrosa, muy vascularizada, y una capa interna osteoprogenitora, que se llama, que contiene células de recubrimiento óseo y células osteoprogenitoras. En la superficie interna, o sea, en las cavidades, en la superficie interna del tejido óseo, está lo que se llama endosio, que es otra vaina de tejido conjuntivo muy, 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 este, muy fina, que está formada por células de recubrimiento óseo y células también osteoprogenitoras, ¿sí? Bien, ahora, una vez que se forma el tejido óseo por osificación, o sea, en el primer momento que se aparece, que las células mesentimales empiezan a diferenciar en células osteoprogenitoras y en los fibroblastos, se genera lo que es el tejido óseo inmaduro, que es el tejido óseo que está formando la mayor parte del esqueleto del feto, y ese tejido óseo inmaduro, la disposición de sus elementos es muy irregular, ¿sí? Es un tejido óseo que, que de una construcción muy rápida, o sea, se genera muy rápidamente, pero sus células y su, y su, este, y su, y su componente orgánico, sus fibras, están distribuidos al azar, por lo tanto, no ofrece, es como mucho más débil, no ofrece una resistencia tan grande. Ese tejido es mucho más celular que el tejido maduro, ¿sí? O sea, tiene una proporción de células muy grande con respecto a su volumen, y tiene una gran cantidad de matriz, de sustancia fundamental. O sea, acá lo que predomina en este tipo de tejidos inmaduros es la sustancia fundamental con respecto a las fibras. Por lo tanto, si se acuerdan, la sustancia fundamental estaba formada mayor, en su mayor parte, por glucosaminos glucanos. Y los glucosaminos glucanos estaban muy, son proteínas glucosiladas que tienen una alta cantidad de glucosulfato, o sea, están muy sulfatados, tienen una carga muy negativa, y por eso es que estos tejidos, este tipo de tejido se tiñe más con hematoxilina, ¿sí? Una vez que se forma este tejido, va a ser sustituido, o sea, por procesos de remodelación, va a ser sustituido por un tejido óseo maduro o laminillar. ¿Por qué se llama laminillar? Bueno, porque el tejido óseo maduro, que es este que tenemos acá, es un tejido óseo que la matriz extracelular, los componentes de la matriz extracelular, y las células se organizan en capas, ¿verdad? Por en laminillas, ¿sí? Ese tejido óseo demora un poco más en formarse, y es un tejido óseo mucho más resistente, ¿sí? Tiene una menor proporción de células, y tiene una gran cantidad de fibras con respecto a la sustancia fundamental. Por lo tanto, además, se mineraliza mucho mejor, ¿sí? Y se va a teñir más con eosina, ¿sí? Esas láminas van a organizarse en el tejido óseo maduro, ¿sí? Que generalmente forma la mayor parte del esqueleto del adulto. No quiere decir que sea el único, quiere decir que es el predominante, porque mucho tejido óseo inmaduro está presente en el esqueleto del adulto. Por ejemplo, en los alvéolos, ¿sí? De la cavidad bucal. O sea, la presencia de tejido óseo inmaduro en los alvéolos de la cavidad bucal es lo que permite la corrección en el proceso de ortodoncia, ¿sí? Es la base de la ortodoncia es eso, ¿sí? El proceso de losificación que ocurre ahí, en los alvéolos. Entonces, la mayor proporción de tejido óseo que presenta el adulto es tejido óseo maduro al laminillar. Las laminillas, esas capas organizadas de matriz extracelular, se pueden arreglar, o mejor dicho, se pueden relacionar entre sí de distintas maneras, generando así lo que es el tejido maduro esponjoso o el tejido compacto maduro. O sea, tenemos dos tipos de tejido maduro, uno compacto y otro esponjoso. Eso es fácil de visualizar y se puede ver en un hueso seco. Si ustedes observan, por ejemplo, esta imagen, que es un corte de un hueso seco, se ve que hay dos tipos de tejido óseo. Un tejido óseo mucho más denso y compacto, ¿sí? Que es el tejido óseo cortical o tejido óseo compacto. Y una suerte de tejido óseo en forma como de esponja, ¿sí? Con pequeñas trabéculas y cordones a los tomosados que forman como una malla y que es el tejido óseo esponjoso. Las cavidades de ese tejido óseo esponjoso, ¿sí? Son cavidades que continúan, o sea, están comunicadas entre sí. Y es en esas cavidades que se aloja la matriz ósea, la médula ósea, perdón, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se agrupan, cómo se organizan o se relacionan esas laminillas? Bueno, depende de si estamos hablando de tejido óseo esponjoso o tejido óseo compacto. En el caso del tejido óseo esponjoso, ¿sí? Se van a agrupar en forma, o sea, van a ser laminillas que se dispongan formando cordones una paralela a la otra, una laminilla sobre la otra. Por ejemplo, lo que ven acá, en este sector, que es un corte transversal de una trabécula, ¿sí? Van a ver que tienen laminillas paralelas una entre sí formando esos cordones, ¿sí? En el caso del tejido óseo compacto, las laminillas se organizan más complejamente, ¿sí? Esto se puede ver, la diferencia de estos dos tejidos es claramente notoria. Acá tienen las ceticulas o cordones y esas trabéculas sucias, con espacios, con grandes espacios entre ellas, comunicados entre sí. Y el tejido óseo compacto, que es mucho más denso, ¿verdad? Y que tiene muy pocas cavidades. El tejido óseo compacto, las laminillas, se pueden disponer de distintas formas, ¿sí? Dependiendo de si estamos en la parte más superficial o en la parte más interna de este tejido compacto. Las laminillas en la parte superficial externa, por ejemplo, ¿sí? Internas, forman lo que son las laminillas inconferenciales o el sistema circunferencial, ¿sí? De el tejido óseo compacto, ¿sí? En la región externa, las laminillas fundamentales y circunferenciales, ¿sí? Externas, ¿sí? En la región externa, forman todo como unas láminas, ¿sí? Paralelas entre sí, rodeando toda la circunferencia del hueso. Y en la región interna, lo mismo, pero rodeando la cavidad interna del hueso, ¿sí? Forman como una suerte de algo similar a lo que serían los anillos de crecimiento del tronco de los árboles, ¿verdad? Ahora, en el interior, ¿sí? De ese tejido óseo compacto, las laminillas se organizan rodeando a canales, a canalículos. Habíamos dicho que el tejido óseo tenía una gran vascularización y que era fundamental en el sentido de que los nutrientes y moléculas no pueden difundir libremente por su matriz, ¿sí? Como sí lo pueden hacer en el capílago. Acá no pueden, ¿sí? Entonces, por eso tienen una gran vascularización y una gran comunicación entre sí, las células. Los canales vasculares del tejido óseo son los que se llaman los canales de Haber o canales osteónicos, ¿sí? Cada uno de esos canales, ¿sí? Va a estar rodeado por laminillas, se rodea por laminillas concéntricas. Y esas laminillas van a formar lo que es el sistema de Haber o sistema de osteónicos. Ahora, esas osteonas que son, en realidad, esos sistemas osteónicos que son, vendría a ser un conducto rodeado, ¿sí? Por láminas concéntricas van a estar comunicados entre sí por conductos perforantes o de Volman que comunican a los canales de Haber entre sí. De esa manera, los vasos sanguíneos que entran por los conductos de Volman, ¿sí? A partir de los agujeros nutricios o mismo por las arterias del periósteo, van a atravesar todo lo que es la matriz ósea, van a ramificarse en los conductos de Haber y van a seguir ramificándose y comunicando los conductos de Haber entre sí. ¿Verdad? Bien. En la anilla adyacente, la orientación es diferente, ¿sí? Se notan acá, ¿sí? Eso lo notan en este esquema. Y eso le da una gran resistencia a estas osteonas. Y a su vez, estas osteonas, el eje mayor está dispuesto paralelo al eje mayor del hueso. ¿Verdad? O sea, que siguen la dirección, el mismo eje del hueso. Bien. Entre una opción y la otra, vamos a tener como una, una, unas, un sistema que se llama sistema intersticial, que en realidad son reflejo de la continua remodelación que tiene este tejido, ¿sí? Continuamente se van formando nuevos sistemas de Haber o osteonas y se van degradando otros. Y el sistema intersticial no es nada más ni nada menos que remanentes de osteonas anteriores, ¿sí? Se van separadas, obviamente, por una lámina que se llama lámina de cemento que las separa de las osteonas formadas. Bien. Ahora, en este esquema, que es el mismo que el anterior, podemos compararlo con, por ejemplo, con un corte de un tejido óseo por desgaste, ¿sí? Acá lo único que vemos es matriz extracelular inorgánica. Y podemos ver esos cortes transversales, los sistemas de Haber, comunicados por los conductos de Volman, ¿sí? Y la matriz, y la, y la, el sistema intersticial entre un sistema, entre un sistema de Haber y el otro, ¿sí? Recordemos, este sistema intersticial en realidad son remanentes de osteonas anteriores, de osteonas viejas. ¿Verdad? Si lo sombreamos para, este, para visualizar mejor, ¿sí? ¿Ven que están sombreados en rojo los sistemas de Haber y, entre ellos, en rosado, los sistemas intersticiales? Lo mismo con el, con los sistemas, este, circunferenciales, que también se pueden distinguir en estos tipos de preparados, ¿sí? O sea, las laminillas paralelas de la superficie que forman el sistema intersticial externo, en este caso, ¿sí? Que son, el sistema intersticial externo va a quedar por debajo, enseguida, enseguida, inmediatamente por debajo del periósteo, y el sistema intersticial interno va a quedar inmediatamente por debajo del endóstico, ¿sí? Esas laminillas se pueden observar claramente en este preparado, ¿sí? Vamos a tener, de nuevo, el sistema de Haber, las laminillas externas y sistema intersticial en el interior, ¿sí? Esto es lo mismo para que ustedes vean esos, esos distintos arreglos de las láminas que ocurren en el tucido óseo compacto, ¿sí? Acá tienen una ayuda porque tienen, este, las flechitas indicando cada uno de los sistemas, pero es para que se entrenen en la visualización de los distintos, de la distinta organización de las laminillas, ¿verdad? Acá tenemos muchos sistemas de Haber, muchos de ellos comunicados entre sí por los conductos de Goldman, entre ellos la sustancia, el sistema intersticial, y por fuera, en este caso, porque es la parte externa, el sistema circunferencial, de la laminilla circunferencial, ¿bien? Ahora, el tejido óseo está ampliado, habíamos dicho que estaba ampliamente vascularizado, ¿sí? Dijimos, ¿por qué? Porque la matriz transcelular no permite la difusión, ¿sí? Y esa vascularización inicia ya cuando el hueso empieza a formarse, en el proceso de desificación, ya empiezan a penetrar en el futuro hueso por los orificios nutricionales, por ámenes o agujeros nutricionales, las arterias, ¿sí? Las arterias entran al hueso en formación, se ramifican, muchas de ellas quedan ramificadas inmediatamente, formando lo que son las arterias perioceales, y entran hacia el interior ramificándose en la médula ósea. La circulación de sanguínea de los huesos es centrífuga, ¿qué quiere decir eso? Que la sangre que nutre al hueso va a ir desde la médula ósea hasta la superficie, ¿sí? Obviamente, por los mismos agujeros nutricios que entran las arterias van a salir las venas, ¿verdad? En el hueso, a diferencia del periósteo que sí tiene drenaje linfático, el tejido óseo de por sí, o sea, el tejido óseo propiamente dicho no tiene drenaje linfático, ¿sí? No tiene drenaje sanguíneo, irrigación sanguínea. Bueno, más o menos hasta acá, espero, gracias por la atención a los que llegaron hasta acá. Bueno, en esta imagen les dejo la bibliografía porque vale recordar que el teórico es un material de apoyo. No es el único material que tienen que consultar, ¿sí? Es un material de apoyo. Entonces, es fundamental que lean los temas en distintos libros, ¿sí? Pueden usar cualquier libro de histología básico, les va a servir. Obviamente, la parte molecular o la parte de regulación va a estar mejor en un libro más actualizado, pero pueden utilizar cualquiera de ellos. También pueden utilizar la guía virtual, el microscopio virtual. Y solo recordarles, porque seguramente ya lo sepan, ya estén informados, pero en el portal Inbook pueden acceder gratuitamente a una gran cantidad de bibliografía. Hay muchos libros dentro de ellos, histología. Por lo tanto, pueden acceder libremente creándose una cuenta con su correo electrónico y una contraseña y van a poder acceder, ya que en estos tiempos de aislamiento, las bibliotecas están cerradas, se puede acceder de manera virtual. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido de ayuda para aclarar ciertos aspectos del tequido ocio. Y cualquier duda que tengan, tienen mi correo electrónico en la primera diapositiva. Así que pueden comunicarse conmigo por ahí y consultarme las dudas que les hayan quedado de esta clase. Bueno, gracias por la atención y nos vemos en la clase siguiente. Gracias. 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 Gracias.